Y seguimos bajando Uh, pipip, corre camino Y estando en la carretera Yo soy un pipip Y tengo la seguridad Que se trata de mi Ay, perrito que te alcanzo Oh, termina en una granja Y esa hija es buena Wow, qué preciosa Vamos Vamos Ah, seguro que hay un punto de agua Uh, uh Uh, uh 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 Está buena, papi, ¿no? Vamos, perros Vamos, perrito, vamos Otra casa Qué cantidad de casas Hay acá Cambio, arbolilla, cambio Qué bueno Está el caminito Está un poquito feucho, pero bueno Es una huella A ver a dónde nos lleva la huella Vamos, vamos Vamos, gorditos Me encantan estos perritos Sonríe, compañeros Sonríe, compañeros Oh, mira qué linda sombrita Acá Oh, qué lindo Uh Para hacer un alto en el camino Pero no Vamos a ir un poquito más adelante Y después volvemos Vamos, perrito Un alto en el camino 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 Un alto en el camino